Entre las medidas sanitarias emitidas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19 es el uso del cubrebocas y la distancia prudente. La zona conocida como el Parque Rojo, en el centro de Guadalajara, se distingue por el gran flujo de personas que abordan el transporte público. En el punto de la calle Pedro Moreno, de las personas que esperan su transporte, algunas lo hacen usando el cubrebocas, otras lo usan de manera incorrecta, lo llevan en el cuello o definitivamente no lo portan. Antonio, chofer de transporte público, comenta que ya en el interior de la unidad hay quien sigue la indicación y quien no. Pues le dicen, pero se enojan. ¿Y ya pues usted qué hace, se aguanta? Pues sí, ni modo que me ponga legal. ¿Mucha gente sí lo acata sin problema? Algunas, no todas. Y el señor Eleazar, que mantiene un uso del cubrebocas hasta por 16 horas, agradece que respeten la medida. No, sí lo están respetando, sí lo respetan. ¿No le ha tocado a alguno que de repente se lo quite? No, no, hasta ahorita no. Entre los usuarios ocurre la misma situación, quien los porta adecuadamente y quien la ignora. Pues es dependiendo, hay veces que sí, hay veces que sí se lo quitan. Yo creo que como que a los jóvenes es a los que más les vale. No, todo mundo lo trae. No olvidar que seguir medidas como estas servirá para que en poco tiempo todos normalicemos las actividades. Con imágenes de Fernando Chávez, Verónica Guardado, Azteca Noticias.